Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! Santos Laguna buscaría el fichaje de Tomás Konechny, el nuevo bruneta. Los guerreros del Santos Laguna estarían sondeando el mercado de fichajes de invierno de cara al torneo de clausura 2024 de la Liga MX y uno de los primeros nombres que han sido puestos en la órbita del club albiverde es el del media punta de Godoy Cruz de Argentina. Tomás Konechny, futbolista que los guerreros estaría sondeando. De acuerdo a la información destapada por el periodista Nahuel Ferreira, de momento no se ha lanzado alguna oferta formal y el futbolista también interesa al club esgrima de la plata de Argentina. El interés de estudiantes por Tomás Konechny es real, pero por ahora solo charlas. Del Santos Laguna formal no llegó a nada. Tiene contrato con Godoy Cruz hasta diciembre del 2025 y el club es dueño del 80% de su ficha. Si la oferta no es imposible de rechazar, no se vende. Frío. Konechny tiene contrato firmado hasta diciembre del 2025 y actualmente está tasado en 2 millones de euros en el portal transfer market. Además de media punta, Tomás puede jugar como extremo derecho e izquierdo en su perfil natural. El jugador ha sido parte de la selección argentina en categorías menores. Además de Godoy Cruz ha jugado para San Lorenzo, Maldonado y Almagro en Argentina en 2019 pasó por las filas del Portland Timbers. En su carrera tiene 17 goles y 16 asistencias en 153 partidos. Por otro lado, Harold Preciado reaparece tras su eliminación y lanza mensaje a la afición. El futbolista colombiano Harold Preciado del conjunto del Santos Laguna dentro de la Liga MX reapareció tras la eliminación de su equipo en la ronda del play-in frente al Club León y lanzó un mensaje a su afición de cara al próximo torneo Clausura 2024. El delantero del equipo de los laguneros comandados por el director técnico uruguayo Pablo Repeto aprovechó sus redes sociales para lanzar este mensaje donde prometió volver más fuerte para la próxima temporada, después de su irregular campaña donde no avanzaron a liguilla. Caer está permitido, levantarse es obligatorio, fue el mensaje del delantero colombiano en su cuenta oficial de Twitter. El goleador del app 2023, Harold Preciado, más cerca de renovar contrato que de salir. La directiva lagunera pretende contar con él para el siguiente torneo y renovaría contrato hasta 2026. Harold Preciado tuvo su mejor temporada desde su llegada al Santos Laguna al lograr ganar el campeonato de voleo, pero no pudo evitar la eliminación del Santos Laguna en los play-offs después de una campaña de muchos altibajos en el presente torneo Apertura 2023. Por último, Santos Laguna renueva alianza con Charlie hasta 2030. Grupo Orleji anunció ante los medios de comunicación como en redes sociales la renovación de su alianza con la marca deportiva mexicana Charlie Futbol por los próximos seis años tanto con Santos Laguna como con Atlas. Alejandro Iraragorri, presidente del grupo Orleji, y Pepe Riestra, presidente del Atlas, estuvieron presentes junto al representante de la marca en una representativa firma del contrato que los vincula hasta 2030. Con el objetivo de crecer mano a mano y de llevar nuestros colores a cada aficionado santista con compromiso y responsabilidad, hoy extendemos nuestro vínculo con Charlie Futbol hasta el año 2030, publicó en X el club Santos Laguna. Seguimos juntos en este camino, Charlie Futbol. Ahora vamos por la consolidación con estos colores. Esto es algo que no se explica se siente, publicó por su parte Atlas a través de sus redes sociales. Es así como se seguirá ofreciendo el diseño deportivo característico de la marca, no solo para ellos equipos de Santos Laguna, sino además a toda la afición, siempre apegado fielmente a la historia del club Santos Laguna con el ADN Guerrero.